Numerosas organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, representantes de la cultura y militantes en general, acompañaron a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lo que fue el inicio de las sesiones parlamentarias del 2011. ¿Por qué venir a acompañar este inicio de las sesiones parlamentarias a la Presidenta? Nosotros somos Artes Visuales con Cristina, somos una agrupación no partidaria y queremos acompañarla porque estamos de acuerdo con este proyecto de gobierno y porque queremos que Cristina sea reelecta como Presidenta de los Argentinos. Tenemos que acompañar mucho a la Presidenta en cada una de sus actitudes y ahora supongo no se escucha, pero creo que debe estar lanzando tres o cuatro propuestas más para poder profundizar el modelo con el que nosotros especialmente estamos muy de acuerdo. Las cosas se están viendo, no es que se dice, no queda en el aire y se están viendo más escuelas, más autopistas y digamos todas esas cosas la gente, más cuestiones en pensiones para los jubilados. Digo, estas cosas se están viendo en este mandato de la Presidenta y que es la continuación de Néstor Kirchner. Bueno, las cosas no es que uno las dice por el aire, se ven, son reales. Hoy tenemos un país, gracias a una decisión política de un proceso, de un proyecto que nos propusieron Néstor y Cristina, de tener un país que puede pensarse a mediano, a largo plazo, en un proyecto mucho más amplio, que no solo de Argentina, sino también incluye a la patria grande que es Latinoamérica. Estamos acá para acompañarla y darle fuerza a la Presidenta y que tenga en el 2011 para que sigan cuatro años más. Es muy importante el mensaje de Cristina, es la propuesta para lo que va a venir y nosotros, músicos con Cristina, acompaña desde la primera hora este modelo y a partir de la muerte de Néstor creemos que tenemos que estar muy cerca para apoyarla. La estamos acompañando yo junto a una compañera mía de la Tupac porque después de varios años es la primera gobernación que nos vuelve a dar la posibilidad del trabajo a la gente humilde, educación para los chicos y ahora con esta nueva abertura del Parlamento tenemos la oportunidad de que tres mil compañeros más puedan tener fuente de trabajo. Lo que me ha llamado y me ha tocado el corazón, ¿no es cierto?, es lo que ha sacado el salario universal que era muy esperado por todos los argentinos y por todas las madres y bueno, y más allá de eso, yo creo y como todos mis compañeros del Frente Traversal que está haciendo una buena conducción y bueno, y desde allá del Frente Traversal para nosotros tiene todo nuestro apoyo. Lo que tiene que ver con el prenatal para la asignación por hijos es una iniciativa la verdad que novedosa y que da señales claras de la profundización del modelo. La Presidenta en el discurso de hoy, pero en la mayoría de los hechos políticos que se vienen dando en los últimos días, viene planteando como eje central la participación de los jóvenes. Hoy yo la escuchaba a ella cuando decía no voy a estar sentada acá toda la vida y planteaba que nosotros necesitamos como Movimiento de Liberación Nacional consolidar una nueva camada de cuadros, una nueva camada de militantes populares que nos permitan hacer eso que planteaba Néstor Kirchner en el trasvasamiento generacional y consolidar un proceso que garantice la felicidad del pueblo argentino.